Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4, L5, S1. Y después de mi operación perdí toda tonificación en los glúteos. Así que el día de hoy vamos a hacer tres ejercicios para tonificar glúteos con Maika Janeiro de Fisioqueer Rehabilitación. Así que vamos a empezar. Pues vamos a empezar con los ejercicios de glúteo con Maika. Maika, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Tú? Bien también, pues vamos a arrancar. Empezamos, muy bien. Nos vamos a poner posición boca abajo, almohada en el estómago. Perfecto. Ok. Correcto. Lo que vamos a hacer, ahí estás cómodo. Perfecto. Perfectamente extendido para que tu espalda esté perfectamente apoyada. Y lo que vamos a hacer es con la pierna extendida levantamos rodilla recta, exacto, y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Donde no haya molestia, Alex, donde tú sientes a gusto, nada más es sosteniendo el glúteo, exacto. Más recta tu rodilla, eso es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Trata de mantener tu rodilla más recta. Ok. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, este es el segundo ejercicio y lo que vamos a hacer es flexionamos rodillas, abrimos un poquito las piernas, correcto, y lo que vamos a hacer es levantar cadera. Bien, contraemos glúteo y le contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno. ¿Molesta? Nada. Perfecto. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Y vamos por el último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Descanso. Perfecto. Ese es el segundo ejercicio. El tercer ejercicio lo vamos a iniciar en cuatro puntos y lo que vamos a hacer apoyándonos en rodilla, una rodilla la despegamos, estiramos exactamente y la rodilla lo más tensa posible. Siempre contamos cinco y abajo. Perfecto. Bajamos. Iniciamos. Primero con una y con otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos. ¿Cómo lo sientes? Muy bien. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Descanso. La que está otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Perfecto. ¿No te molesto nada? Nada. Perfecto. Muy bien. Tercer ejercicio. ¿Qué tal estos ejercicios para fortalecer glúteos? Realmente los puedo hacer desde tu casa, en tu cama. Y si tienes cualquier duda, no olvides que nos puedes escribir. No olvides seguirme en Instagram. No olvides seguirme en Facebook. No olvides suscribirte al canal. Y si te gustó este video, dale like. Y ya sabes que seguimos en contacto. Y si te gustó este video. Y si te gustó este video. Y si te gustó este video.